De las inquietudes más grandes fue cuando se habla mucho de los 1800 predios. Son calles, camellones, jardines de colonias, que no tenemos la certeza jurídica. Por ejemplo, en colonias como los Virreyes no existen escrituras a favor del municipio. Entonces es difícil también tener cuantificado cuál es la reserva territorial que se tiene y poder hacer estas circunstancias.